Bajo el puente del troll Bajo el puente del troll Ha llegado por fin la hora de contar la historia de un ser humanoide mitad mono de cola larga y de ropas muy coloridas que en compañía de un cerdo de mal carácter y de otros personajes muy coloridos acompaña a un humano desvalido en un largo viaje con una meta muy clara. Esta meta no es la de buscar las esferas de un dragón aunque si hay múltiples dragones involucrados. Esta meta es la de encontrar los sutras sagrados del mismísimo Buda en India para llevarlos de vuelta a China durante la dinastía Tang. Cuando un niño pequeño en China le pide a su madre que por favor por favor le cuente un cuento o una historia folclórica antes de dormir hay una enorme probabilidad de que dicha historia provenga de las páginas de viaje al oeste. Una historia que en occidente es más bien conocida como la historia del rey mono. La historia del rey mono es un texto satírico que hoy en día se le atribuye a Wu Cheng'en también conocido como Lu Hong o Lu Song un poeta de la dinastía Ming que puede haber vivido más o menos entre el año 1500 y 1582 con algunas imprecisiones en ambas fechas. Viaje al oeste se considera uno de los grandes clásicos de la literatura china junto con el romance de los tres reinos, al margen del agua y el sueño de la habitación roja. Cualquiera de estas obras para que se den una idea es equivalente al Quijote. Ahora, antes de comenzar quiero hacerles una pequeña advertencia. Lo que escucharán en esta temporada es un mega, mega resumen de viaje al oeste como fue escrito en su forma original. En su forma original, viaje al oeste ocupa cerca de mil páginas. Es una obra escrita en cuatro tomos en 100 capítulos con una extensión de más o menos unas 300, 300 y cacho páginas por tomo. El viaje descrito en el titular viaje al oeste es un viaje de 54 mil kilómetros cuyo simple prólogo abarca 7 de los 100 capítulos originales completos. No me sobra para nada decirles que esto no va a funcionar bien en un podcast narrado por una sola persona porque lo último que queremos es tenerme aquí por 40 o 50 episodios de una hora platicándoles qué pasa dentro de un libro o una serie de libros que ustedes también podrían leer. Si bien es eso lo que vamos a hacer esta temporada, lo vamos a hacer con algunos cambios. Así que lo que aquí voy a relatar es lo que se considera la versión resumida de viaje al oeste. Una traducción al inglés en 36 capítulos que resume lo más relevante y lo menos repetitivo de los viajes del rey mono y de los otros seres, demonios y humanos que lo acompañan. Este titular rey mono, titular entre comillas, porque en realidad el nombre de la obra es viaje al oeste, aunque en muchas ediciones aparece como rey mono viaje al oeste en la modernidad. Este titular rey mono es un simio semi humano capaz de volar o saltar sobre las nubes, de pelear con una vara o báculo mágico y tiene múltiples amigos que también tienen habilidades sobrenaturales. ¿Les suena? Por supuesto comenzamos el día de hoy hablando de esta obra que fue la inspiración de Dragon Ball en un principio, pero no solo de Dragon Ball. Hay una infinidad de obras inspiradas en viaje al oeste. No voy a utilizar muchísimo del tiempo de esta temporada en hacer correlaciones entre todas estas obras, porque sería todo el tiempo en simples referencias de y esto también pasa y vieron este capítulo de cuando en realidad lo que me interesa es que disfruten el viaje. Si algo pueden sacar de esta temporada es el hecho de conocer toda la historia de Viaje al Oeste sin tener que leer más de mil páginas en cuatro tomos en ediciones muy muy caras, si es que no las consiguen por medios alternativos, de una historia que es un clásico de la literatura y que todo mundo debe conocer, si no por simple cultura, porque, ¿por qué no? Es divertido. La historia es la historia de un mono inmortal de un carácter muy peculiar que hace nudo el estómago de los dioses con sus sinsabores y aventuras y caprichos, mientras se convierte poco a poco en un ser más o menos decente a lo largo de todo su viaje. Mono puede duplicarse, mono puede transformarse en 72 criaturas distintas, es inmortal, indestructible, no flamable, inahogable, un peleador nato que tiene un báculo, una vara mágica que puede cambiar de tamaño y peso a voluntad. Pero, como todo buen héroe en las historias de ficción, no es totalmente infalible. Tiene mal carácter, es orgulloso, le falta sutileza, a veces no puede desaparecer parte de su cola o de su enorme trasero rojo, y aunque puede transformar cada uno de sus 84 mil pelos en criaturas y objetos distintos, puede ser atrapado por objetos pesados o por ataduras mágicas por lapsos prolongados, lo que lo vuelve un héroe falible, cosa que es muy importante para la escritura de este tipo de personajes. A causa de su orgullo y de su predilección por el caos, Mono, lo van a ir descubriendo en nuestra historia, tendrá que cumplir un castigo divino. Tendrá que acompañar a Tripitaka, un débil monje budista, hacia la India. Eso, si quiere congraciarse de nuevo con el poderosísimo emperador de Jade, el rey, amo y señor de todos los cielos, con los cuatro dragones de los puntos cardenales, y con la hermosa Wanjin, la diosa de la compasión, quien, a pesar de su título, no es tan compasiva con Mono, porque a menudo le colma la paciencia. Bienvenidos a esta nueva temporada de Bajo el Puente del Troll. Volvemos a las raíces nuevamente de lo que hacía Ago. Todavía en este podcast, que es la fantasía, sí, pero esta vez vamos más atrás, a un clásico fantástico de una de las culturas más antiguas del planeta. Vamos a platicar sobre el rey Mono, vamos a descubrir todas las partes importantes de la historia, y poco a poco, al mismo tiempo, iremos viendo las correlaciones que tiene esta obra con otras obras, específicamente con Dragon Boy. Esto es Bajo el Puente del Troll, yo soy Sergio Vicencio, y el día de hoy les platico la historia real detrás de la ficción del rey Mono. La edición de 100 capítulos de Viaje al Oeste se publicó por primera vez en 1592 en Nanjing, al este de China. Hoy se sabe que esta primera edición proviene de un manuscrito mucho más antiguo, y también se sabe que Viaje al Oeste no es del todo una pieza original. Las leyendas de los viajes del monje Tripitaka, que tiene un nombre real, ese nombre es Shonsang, nombre del verdadero monje que inspiró la leyenda del rey Mono, van tan atrás como al año 602 de la era común. Estos son casi 900 años, no se resta, recuerden, como 900 años antes de que se publicara la primera versión de la leyenda. Se cree que Shonsang existió, que fue un ser humano de carne y hueso. Shonsang pudo haber sido un monje que, luego de obtener una estricta educación china budista, aprendió sánscrito solo con la idea de leer los sutras chinos en el idioma original en el que habían sido escritos. Cuando Shonsang comenzó a ver las traducciones chinas originales que se habían hecho de los primeros sutras importados de India a China, le dio un patatus. Shonsang se dio cuenta de que los sutras chinos estaban mal traducidos, y que los originales no tenían los errores que los chinos sí contenían. Shonsang se dio a la tarea de retraducir los manuscritos originales que ya tenían en su monasterio en China, pero esto no fue suficiente. En el año 602, con apenas 19 o 20 años de edad, Shonsang, Tan Sansang o Tripitaka, los tres nombres corresponden a la misma persona, decidió viajar a la India con la intención de llevar nuevos manuscritos originales a su tierra. Pero Shonsang no tenía un permiso legal de viaje del emperador para atravesar la frontera y para viajar hasta la India. Así que este monje decidió hacer su viaje a escondidas, viajando por pasos desolados, montañas, tierras hostiles llenas de ladrones, de asesinos, y transitando por lugares donde Shonsang pasó hambre y frío. Se cree que este verdadero Tripitaka sobrevivió a ataques de bandidos, ataques de piratas, a la furia de monarcas molestos, a ladrones, y que el verdadero viaje del monje Shonsang tomó cerca de 15 años. 15 años en los cuales este monje verdadero recorrió a pie la India, estudió religión, lógica, filosofía, metafísica, y finalmente regresó a China con las manos, pero también con la cabeza, llena de nueva literatura religiosa que hoy en día es la base del budismo chino. El viaje de Shonsang o Tripitaka fue tan legendario que Tripitaka se convirtió en una leyenda antes de morirse. La palabra Tripitaka que hoy en día se usa como sinónimo de este monje, que originalmente se llamó Shonsang, es también un sinónimo de una colección de sutras. Cuando se tienen múltiples pergaminos budistas, múltiples sutras budistas coleccionados, se les llama un Tripitaka. Es fascinante que el nombre de una persona y el sinónimo de un objeto que está conectado a la persona histórica sean el mismo. Con el monje aún vivo se escribieron poemas, leyendas, y estas leyendas se fueron volviendo cada vez más exageradas, hasta convertirse casi en mito. Para el siglo XIII aparece por primera vez mencionado un mono discípulo en las aventuras de Shonsang, Es decir, del año 600 al año 1200-250 no hubo mención de un, comillas, rey mono. Y de repente este mono aparece en la leyenda como un discípulo de Tripitaka. Primero un discípulo, después el rey mono se convierte en un guardaespaldas espiritual de Tripitaka, luego se convierte en un guardaespaldas físico, y como podrán darse cuenta en la versión moderna, el rey mono se convierte en un reemplazo protagónico para Tripitaka. Tripitaka, el verdadero hombre de carne y hueso que vivió este viaje de 15 años, pasa a segundo plano, ¿por qué? Porque para los niños en China era mucho más interesante escuchar las aventuras de un mono que las de un hombre que pasó hambre y sufrió porque ladrones y piratas lo atacaron, aunque tampoco suena como una mala historia. Nadie está 100% seguro de quién fue el primer autor en considerar al mono como un guardaespaldas de Tripitaka. Sabemos que no fue el verdadero Wichengen, es decir, no fue el autor de la versión de Viaje al Oeste, fue alguien anterior a él. Pero no sabemos, no conocemos el nombre de la persona que por primera vez dijo, ah, bueno, este monje budista viajó al oeste protegido por un guardaespaldas mono. Lo que sí se sabe hoy en día es que el mono es uno de los animales más importantes del zodiaco chino, junto con el buey, el tigre, el dragón y la serpiente. Valga esto comenzando justo el año del tigre 2022. Fue el mono quien ganó la contienda entre todos estos posibles guardaespaldas originales, porque una parte del mito nos dice que el mono está emparentado mitológicamente con un demonio mono conocido como el mono blanco, que en un cuento muy antiguo tradicional de China fue prensado bajo una montaña. Un demonio mono blanco que fue prensado por un dios bajo una montaña. Este dato va a ser muy importante en los siguientes episodios, así que no lo olviden. El mono puede haber provenido de otra leyenda más pequeña que hablaba de un demonio que fue prensado bajo una montaña. Otros autores dicen que la inspiración que mezcló a Tripitaka con el mono en realidad es una inspiración india. ¿Por qué? Por Hanuman. Hanuman es una de las iteraciones de Shiva. Hanuman es el fiel compañero del dios Rama en el Ramayana, donde es un asistente, pero también es un guardaespaldas y le ayuda a Rama a exterminar al ejército Ravana. Entonces, la mitad de los estudiosos de este tema dicen que el personaje de mono en Viaje al Oeste proviene de un cuento tradicional chino muy antiguo sobre un mono blanco que es prensado bajo una montaña y la otra mitad dicen que no, que es una inspiración india de Hanuman, un dios que es muy poderoso, muy fuerte, casi a un nivel ilimitado y que incluso puede sobrevivir a la superficie del sol, cosa que estoy casi seguro que el mono de Viaje al Oeste también podría sobrevivir. Hanuman, por cierto, como simple dato cultural, significa mandíbula grande, un mandíbula prominente. Así que bueno, de ahí el hecho de que este dios mono se llame Hanuman. Finalmente llegamos al siglo XVI, donde vamos a encontrar entonces esta famosa versión de la historia del rey mono y de Tripitaka viajando al oeste, específicamente a India, por poco más de 100 capítulos. Ahora, la versión china de 100 capítulos de Viaje al Oeste sí se alcanzó a popularizar en Occidente. En 1592 la versión de 100 capítulos era muy popular, tanto en Oriente como en sus primeras traducciones occidentales. Pero en 1592, cuando la versión de 100 capítulos alcanzó Occidente, se pensaba que Viaje al Oeste era una obra anónima. Con el paso del tiempo se descubrió que no, que el escritor de esta versión de 100 capítulos de Viaje al Oeste había sido un empleado en una tienda de seda. No cualquier empleado, el hijo del dueño de una tienda de seda al este de China. Un chico que hasta ese momento solo se había dedicado, pues sí, a cortar seda y a escribir un poco. Uno de sus dos empleos, además de trabajar en una tienda de seda, era escribir tarjetas de cumpleaños con pequeños poemas dentro. ¿Quién dice que los sueños no se cumplen? Ah, de repente estás en 1592, 1600, trabajando en una pequeña tienda como un empleado, tienes un trabajo por las tardes de escribir tarjetas de felicitación para cumpleaños y unos cuantos cientos de años después, tu novela o tu historia es una de las historias más importantes de toda China. Bueno, este chico que se dedicaba a escribir tarjetas de cumpleaños, también era un poeta, pero era un poeta humorístico. Le gustaba el humor. Ahora, para su fortuna, Hussi, un famoso filósofo y ensayista de principios del siglo XX, se empeñó en identificar al autor de Viaje al Oeste y fue Hussi, escríbase H-U-S-H-I-H, en caso de que tengan la duda, Hussi fue el quien identificó a Wu Qing'en como el verdadero autor del relato. Hussi descubrió que en Huayang, el lugar de nacimiento de Wu Qing'en, y sí, me está costando mucho decir todo esto, en caso de que se lo estén preguntando, en Huayang se había registrado por primera vez la obra, es decir, este filósofo del siglo XX, Hussi, fue rastreando los registros, las fechas de registro de la obra Viaje al Oeste hasta que encontró la más antigua, cerca del 1600, en esta región. Luego, este fulano, Huayang, investigó toda la región, pero se dio cuenta de que en la región no había casi escritores, excepto por uno, Wu Qing'en. Wu Qing'en era un muchacho obsesionado con abandonar sus tarjetas de cumpleaños y escribir un relato fantástico sobrenatural, pero siempre con un dejo humorístico, justo como Viaje al Oeste. Así que, por eliminación, en el siglo XX, a principios del siglo XX, Huayang descubrió que un pequeño autor que trabajaba en una tienda de seda, que era el único escritor de la región y que era un hombre poeta que buscaba hacer una historia sobrenatural fantástica, entretenida y misteriosa, era la única persona que pudo haber registrado esta obra en esa región, en ese año. Y fue así como descubrimos, bueno, este hombre descubrió que Wu Qing'en era el verdadero autor del Viaje al Oeste de 100 capítulos como lo conocemos hoy en día. Si Wu Qing'en no es el verdadero autor del Viaje al Oeste, jamás lo sabremos, porque él siempre ha sido y parece que será el sospechoso más probable, pero aún así existe una pequeña posibilidad de que haya un error y de que él no sea el verdadero autor. Bajo el puente del troll de que a lo largo de esta temporada, vamos a asumir que Wu Qing'en es el autor del Viaje al Oeste. Wu Qing'en vivió en el periodo de la dinastía Ming. Estamos hablando entre 1368 y 1644. No de la vida de Wu Qing'en, no es un tipo que vivió 300 años. Estamos hablando de la duración del periodo de la dinastía Ming, 1368 a 1644. En este rango, Wu Qing'en habría crecido y vivido buena parte de su vida o toda su vida probablemente bajo la dinastía Ming. Esto reafirma la idea de que Wu Qing'en es el verdadero autor de Viaje al Oeste. ¿Por qué? Porque Viaje al Oeste satiriza muchas de las costumbres y de las instituciones políticas de la dinastía Ming. La dinastía Ming en China era rigurosa y seria. Si querías ser rico o poderoso tenías que ser un ministro y la mayoría de los ministros eran personas que antes habían sido escritores, pero no escritores de fantasía, no escritores de historias sobre monos voladores. Esto no era lo que se consideraba importante. Eran escritores sobrios y barcos que omitían por completo el humor y jamás hubieran pensado en burlarse de sus regentes o de los dioses antiguos. A pesar de esto, a pesar de que la dinastía Ming es un periodo cerrado ideológicamente en términos de arte, sí fue un semillero artístico. Hay una infinidad de artistas que participaron en lo que se conoce como el renacimiento del arte chino, que curiosamente más o menos coincide en fechas 1500-1600 con el renacimiento occidental. Solo en este caso es un poco más extenso. Un contemporáneo a Wu Cheng'en, Qingping Mei, se conoce como el marqués de Sade chino. Qingping Mei escribió una novela famosa titulada La ciruela en el jarrón dorado, que es picaresca sexual, donde los personajes son altos mandos de la dinastía Ming. Esto era una pena casi criminal durante la dinastía Ming. Sin embargo, Qingping Mei y Wu Cheng'en tienen algo en común. Son dos autores oprimidos ideológicamente por la dinastía Ming que terminaron haciendo obras que destacaron por ser juguetonas, hipersexualizadas y moralmente incorrectas, podemos decir. De alguna manera es como si se hubiera dado, como suele suceder con el arte, un fuerte efecto pendular. Como si la misma represión social del periodo hubiera engendrado dos de las obras más picantes, absurdas y parezcas de toda la historia de la literatura china. Cosa que me parece fabuloso. Los críticos de Viaje al Oeste a veces hablan de esta novela como una alegoría muy profunda de la condición humana. Yo me atrevo a decir que sí, pero no. Sí es cierto, hay múltiples alegorías, hay una metáfora en todo el viaje de mono, sí, pero también hay capítulos completos que son simples juegos divertidos y escapistas de un autor que buscaba tener entretenidos a sus lectores, no necesariamente a leccionarlos o darles una lección filosófica cada final de capítulo. El término usado en chino para la palabra viaje que aparece en el título de viaje al oeste también es un término que se puede usar como sinónimo de juego. Se cree que esto fue intencional de parte del autor, es como si la obra se llamara juego de camino al oeste y no necesariamente solo viaje al oeste, así que, bueno, creo que aquí hay algo muy claro en cuanto a las intenciones del autor. El mismo mono protagónico que le robó su lugar al heroico monje real a Xuanzang es un ser juguetón falible pero íntimamente humano. Es un ser capaz de destrucción y de piedad, de bondad y de maldad, de caos y de protección y claramente el mono en su similitud podemos decir física con el ser humano también encuentra una semejanza con su interior, con su naturaleza dual, juguetona, seria, caótica y benéfica. A ratos durante la historia de Viaje al Oeste, mono es más bien como un niño en esteroides. En otros ratos pareciera ser la única voz de la razón en un grupo de inadaptados rotos imperfectos que solo se tienen entre ellos como familia. Al centro de todo está Tripitaka o Xuanzang, el monje real que viajó a la India. Pero por supuesto que la versión de Wucheneng de Tripitaka es un personaje también. No creo que haya habido ninguna verdadera semejanza entre el Xuanzang histórico y el Tripitaka de Viaje al Oeste porque Tripitaka es claramente un personaje complementario a mono. Es un monje tonto inocente pero bien intencionado que es incapaz de protegerse a sí mismo pero que tiene en su interior el brillo de la iluminación y es por eso que mono no puede dar un brinco por los aires y traer él mismo las escrituras porque Buda no se lo permitiría. Tiene que venir un corazón puro a solicitar las escrituras y durante su viaje de 15 años tiene que sufrir como parte del ciclo kármico budista. En este viaje a Tripitaka no solo lo acompaña mono también lo acompaña cerdo un semidemonio que solo quiere dormir y comer y que es la representación de los valores terrenales que no nos dejan elevarnos al nirvana y escapar al ciclo de la infinita repetición budista. También en este grupo tenemos a Arena un exgeneral celestial ahora denigrado que se ha convertido en un monstruo caníbal y que por sus pecados de canibalizar la carne humana ha sido demovido no sé cómo decirlo como denigrado al puesto o el grado de un demonio. Y finalmente tenemos el nombre real de mono. Mono tiene muchos nombres a lo largo de esta historia pero tiene un nombre religioso porque finalmente es un mono budista y su nombre religioso no es Son Goku pero sí es San Bukong se fijan en lo cerca que están fonéticamente aunque la grafía es diferente fonéticamente están muy cerca estos dos nombres Son Goku Son Wukong Son Wukong significa el hermoso rey de los monos pero también mono se va otorgando a sí mismo epítetos es decir nombres dados por sus hazañas o sus características en algún punto mono va a decidir que rey mono Son Wukong y todas estas palabras que lo definían no son suficiente en algún punto mono va a querer ser el gran sabio equivalente al cielo su epíteto favorito pero este epíteto va a conllevar un enorme castigo que le va a costar caro a este grupo de inadaptados hablando del grupo de inadaptados ahondemos un poco en estos personajes que nos acompañarán a lo largo de 36 capítulos ojo 36 capítulos de Viaja al Oeste no de la temporada espero que de la temporada sean menos de la mitad de esto quisiera no hacer más de 12 15 capítulos de esta temporada pero les advierto si es una temporada larga a pesar de que estoy escogiendo la versión más pequeña de esta historia es una historia enorme y claramente habrá momentos donde omitiremos cosas porque no son muy entretenidas de relatar pero en otros momentos tendremos que detenernos de más en ciertos capítulos que son fascinantes hablemos pues del grupo de inadaptados que va a viajar al oeste y el primero es Tepitaka o como ya dijimos Shansang Tripitaka o Shansang específicamente el nombre Shansang o Shansang significa el maestro de Tang o el maestro de Sang es un simple nombre religioso para una persona que vivió durante la dinastía Tang es una deformación eufónica San Sang en vez de Santang pero significa el maestro de Tang Tripitaka como lo llamaremos preferentemente de ahora en delante es un monje budista que sale del reino de la Dalia hacia India con la intención de recuperar sutras budistas originales para enaltecer al emperador de Tang aunque Tripitaka es un humano y no tiene ningún poder sobrenatural es un muchacho joven fuerte de gran corazón que no duda en ponerse en riesgo o sacrificarse para proteger a los suyos pero que también peca de ser podemos decir un pan de Dios un bondadoso inocente por cuya espalda suelen pasar otras personas esto hace a Tripitaka susceptible a trampas y engaños que terminan poniendo en problemas a todo el grupo al centro de toda esta dinámica tenemos a Mono o Song Wukong Song Wukong es el discípulo principal de un monje llamado Subuti Subuti significa el que ha despertado al vacío Subuti es un maestro taoísta que decide entrenar a Mono Mono quien ha nacido en la montaña del fruto florido de un huevo de piedra puesto por el esfuerzo de la misma tierra durante su creación durante su conformación la tierra se esfuerza tanto puja tanto que produce un huevo de piedra con el pasar de los milenios este huevo se parte y en su interior la erosión del viento y el agua va tallando un mono de piedra y eventualmente la figura de este mono de piedra es tan perfecta que se convierte en un mono de verdad los otros monos lo veneran por su constitución y lo convierten en su rey de ahí que lo consideren un rey mono pero este rey mono tiene un enorme defecto que le preocupa pronto en unos cuantos cientos de años va a morir y preocupado por su propia intrascendencia inmortalidad el rey mono busca a Subuti a este monje taoísta que lo acepta como discípulo cuando mono preocupado ve morir a otro mono más anciano y se niega a morir el mismo con la ayuda de Subuti mono busca el secreto de la inmortalidad y Subuti quien en otras versiones también se conoce como Bodhi le enseña las 72 transformaciones del cielo le enseña a saltar por encima de las nubes y lo vuelve de alguna manera inmortal ah pero el codicioso mono no le basta con esto no le importa alcanzar la inmortalidad él también quiere inmortalidad para todos sus súbditos quiere armas quiere poder y quiere finalmente después de amasar suficiente poder ser reconocido como un dios del cielo lo que molesta al verdadero rey del cielo el emperador de Jade quien se niega a reconocer a mono como un dios mono es famoso por usar como arma principal un báculo o bastón mágico que se conoce como el Ruyi Ringubang el Ruyi Ringubang y esta es la última vez que lo voy a decir porque me cuesta mucho decir esta combinación fonética es un arma que se puede hacer tan pequeña como una aguja la cual el mono se guarda encima detrás de la oreja o tan ancha y poderosa como un pilar capaz de sostener el peso completo de un palacio mono junto con su bastón su armadura y su ego es un personaje casi ingobernable eso hasta que ciertos personajes que son más iluminados y más listos que él son capaces de engañarlo para que mono pueda quedar bajo control ahora para ser apresado o para como va a suceder más adelante en nuestra historia ponerse un aro dorado en la cabeza y quedar detenido paralizado por un dolor enorme cada vez que tripitaca recita el omanipemeum el mantra más poderoso de todo el budismo el cual controla el aro que tiene mono en la cabeza y le provoca a mono dolorosísimos pues dolores de cabeza migrañas horribles que lo hacen ponerse bajo control cerdo o suuneng es un personaje de contraste suuneng o subaji uno de estos dos nombres cualquiera de los dos nombres aplica para este personaje de cerdo específicamente el nombre subaji literalmente significa el cerdo de las ocho prohibiciones cerdo es un personaje inmoral flojo que finalmente de su nombre real subaji va a recibir el nombre religioso suuneng cerdo que ha despertado al poder en muchas traducciones de viaje al oeste lo traducen como cerdito monje cerdo o simplemente cerdo que me resulta breve y conciso para esta transmisión de manera que lo llamaré cerdo por el resto de este podcast cerdo era un general inmortal del cielo que durante una peda legendaria acosó a Chang'e la diosa de la luna durante este acoso fue descubierto y para pagar por su insolencia fue enviado a la tierra donde cerdo entregándose a sus pasiones bajas se fue convirtiendo en un inmortal demoníaco en una criatura deshonrosa cerdo le hace mucho honor a su nombre porque es un dragón pero también es un cerdo en otros sentidos no literales de la palabra cerdo es lascivo es flojo y busca redimirse frente al cielo su única manera de redimirse será acompañando a Tripitaka al oeste para consagrarse de nuevo con los dioses el arma predilecta de cerdo por toda la duración de viaje al oeste será el Hyuchidimpa o el rastrillo de nueve picos o nueve puntas que si buscan una ilustración es exactamente eso si se están imaginando un arma muy elaborada no no lo es es un palo como si fuera una escoba para patio pero tiene puntas metálicas de acero que rayan de hierro específicamente que rayan y punzan este rastrillo de hierro con nueve picos es el arma de impacto y el arma de corte de cerdo quien puede realizar 36 de las 72 transformaciones que puede hacer sangwukong cerdo también puede viajar por las nubes aunque mucho más lento y en menor distancia que mono cerdo es un buen peleador pero es dragón lujurioso y avaricioso y esto por supuesto le va a costar caro no solo él sino a todo el grupo finalmente entre los inadaptados de viaje al oeste tenemos a arena o shawojin el nombre religioso de arena shawojin significa aquel que ha despertado a la pureza shawojin era o alguna vez fue un general militar de la niebla en el cielo pero fue convertido en arena de río con una forma semi-humana aunque con un rostro siempre derretido o deforme durante todo viaje al oeste arena es descrito como algo horripilante a la vista con el rostro lleno de bultos o de bolsillos causados por la arena siempre cayendo de sus mejillas o sus ojos pero shawojin o arena es una criatura de disposición noble su arma favorita es un bastón mágico envuelto en perlas y arena puede realizar solo 18 de las 72 transformaciones taoístas aunque es el personaje más pequeño junto con el caballo ya mencionaremos colateralmente al caballo hay un caballo que está involucrado en el viaje al oeste este caballo es y no es protagónico puede sonar tonto que hable del caballo del grupo pero este personaje no es en sí un caballo es un caballo transformado ya lo mencionaremos más adelante pero junto con el caballo Shao Yin o arena es uno de los personajes más pequeños dentro del grupo de protagonistas pero es un personaje de balance donde mono y cerdo son opuestos o no opuestos pero son puntos de contraste con tripitaca arena es un personaje conciliador es un punto medio que va a hacer que estos personajes puedan funcionar en una dinámica de familia aunque de familia disfuncional porque eso es lo que son estos personajes son una familia muy disfuncional que a duras penas logra mantenerse unida cosa que los convierte en personajes muy empáticos podemos simpatizar con ellos de alguna manera hay un dejo familiar similar en obras como viaja al oeste que nos recuerdan a los royal tenenbaums o a la serie de doom patrol donde obviamente con temas chinos y con mil años más de antigüedad pero vemos una trama que involucra a personajes que aprenden a coexistir o a convivir dentro de una dinámica familiar aunque a ratos se odian o se hacen muchas maldades nuestra trama también va a involucrar magia taoísta una infinidad de dioses chinos dioses de la india seres cambia cuerpos generales animales con poderes celestiales dragones tigres embrujos una cantidad ridícula de artefactos mágicos capaces de uno de ellos al menos de hacer desaparecer al cielo mismo o el mismo de convertir a un hombre en jugo en unos cuantos minutos ya llegaremos a esos capítulos además de esto parece haber una especie de jerarquía celestial y una jerarquía infernal en cada lugar por el que mono pasa o en cada lugar donde él visita sea el cielo sea el infierno hay papeleo hay burocracia hay caminos hay rutas hay mapas hay encargados hay subordinados hay personas más y personas menos y hay por supuesto caos este aspecto va a ser uno de los más obvios a permear obras como Dragon Ball recuerdan en el Dragon Ball clásico o si al final Dragon Ball clásico o muy al principio de Z cuando Goku tiene que ir al cielo y en realidad cae el infierno y hay toda una confusión burocrática y hay ogros subordinados que tienen que llevar con una especie de líder cornado que es el dueño del infierno bueno todo esto está muy tomado directamente de viaje al oeste y todo esto por supuesto proviene de Wu Chen Yen proviene del hecho de que Wu Chen Yen quería burlarse de la burocracia y de la política del siglo XVI y de pasada se burla de otras cosas que eran casi prohibidas Wu Chen Yen se va a burlar de los taoístas de los budistas de dioses y del mismísimo iluminado el Buda bajo el puente del troll aunque principalmente Uchenén se burla de los magos taoístas que representa en realidad como artistas del engaño también aunque hay un poco más de respeto se burla de los budistas se burla de lo político se burla de lo religioso se burla de lo espiritual y de lo humano casi en partes iguales y lo hace por supuesto dándonos un imaginativo y delicioso viaje por el folclor chino mono podría literalmente saltar miles de kilómetros pararse en las nubes saltar otra vez y realizar la hazaña de ir por los sutras en un par de minutos pero mono como ya dijimos antes no tiene temple su corazón no es puro de hecho en los primeros capítulos de esta historia para ir descubriendo que mono nuestro protagonista no es un buen mono es un mono bastante malo y caprichoso que poco a poco va aprendiendo a purificarse y es esa pureza única sobrenatural lo que tiene verdaderamente tripitaca el monje que estos demonios falibles que son una representación exagerada de las desvirtudes humanas tienen que acompañar a este ser humano virtuoso pero que también resulta ser débil en su virtuosismo porque es incapaz de cuidarse a sí mismo el punto de esta aventura que exploraremos es ir y regresar llegar a la meta pero como en todas las grandes historias de la antigüedad en realidad la finalidad no es la meta sino disfrutar el viaje hacer del viaje una aventura porque querríamos esta es la verdadera pregunta porque querríamos que mono diera un gran salto y consiguiera su cometido si con eso nos perdemos de todo el aprendizaje y el disfrute que vamos a tener durante la aventura para que quieren algunas personas que frodo vuele con las águilas a mordor o que goku se convierta de inmediato en un dios peleador con cabello rojizo y nada de lo que vivimos con estos personajes suceda cuando lo que en realidad importa es ver la gradación la transformación de mono de un ser orgulloso a un ser humilde que jamás se convierte en un inútil o en un iluminado o en un pan divino pero que cumple uno de los más grandes milagros el milagro del cambio sin importar que tan errados que tan hundidos estemos siempre podemos cambiar el camino es el viaje y este viaje al oeste por supuesto es un camino muy entretenido viaje al oeste dentro de todos sus aciertos también tiene fallas hay fallas lógicas que en realidad no tenemos por qué cuestionar demasiado es una aventura donde todos en el cielo en la tierra en infierno y en india por supuesto hablan chino no en ningún momento los protagonistas tienen que aprender otras lenguas en ningún momento tienen que cuestionarse por qué una persona es capaz o no es capaz de hacer cosas todos conocen la magia todos los demonios son tontos y hay una especie de discurso interno universal que tenemos que ir comprendiendo primero para entender cómo funciona esta obra ahora hablando de esta universalidad bueno el hecho de que este relato establezca reglas simples y relajadas también lo hace más universal viaje al oeste se ha convertido en una de las obras más adaptadas elogiadas copiadas digamos comillas homenajeadas del cine la televisión y por supuesto del mundo de los videojuegos tiene incluso secuelas apócrifas como le ha sucedido a un montón de cosas como le ha sucedido a otros clásicos de la literatura como le ha sucedido 87 veces al quijote y como le sigue sucediendo a muchos clásicos que la gente no deja ir y con los cuales la misma gente lucra no cuántas veces no hemos visto que alguien saca una nueva aventura de sherlock holmes o una nueva escritor una nueva escritora se basó en conando y para sacar esta novela que es una aventura de sherlock holmes pero no escrita por conando y pues lo han hecho miles de veces y lo seguirán haciendo viaje al oeste no es la excepción en 1940 se lanzaron secuelas apócrifas pero se sabe que existen secuelas apócrifas desde 1640 vamos poniendo algunos ejemplos en 1640 en una secuela apócrifa a mono se lo traga una macarela gigante que se llama deseo entonces pueden ver la simple metáfora mono es tragado por el deseo que tiene forma de pez y mono tiene que emerger salir victorioso de este deseo en 1909 aparecieron también tres secuelas de viaje al oeste una de ellas se titula un nuevo viaje al oeste y es una versión occidentalizada en algún punto de esta secuela apócrifa tripitaca el noble monje budista se convierte en un adicto al opio mientras la policía secreta china trata de reclutar a mono para que trabaje con el gobierno entonces bueno como podemos ver son secuelas muy modernas muy occidentalizadas uno de los más grandes fanáticos de la historia del rey mono en la historia de la humanidad es maoceto durante la revolución maoísta entre los años 50 y los años 80 del siglo 20 mono se convirtió en una efigie que se volvió muy importante para el partido revolucionario maoísta mao veía a mono como una figura apropiada a seguir dentro de la revolución para el mismo mao era él o al menos él se comparaba con mono mao decía que él había sido un anarquista y un hombre visceral desde sus muy tempranos 20s y mono era el ejemplo perfecto a seguir era radical divertido pero revolucionario y siempre apegado a los valores chinos mono también se va a topar en sus secuelas y en su versión original con muchas tentaciones estas tentaciones siempre son representadas por occidentales engañosos por líderes políticos tontos que engañan a su pueblo y lo sacrifican o en una tercera instancia por jovencitas tentadoras de grandes pechos que bueno ya hablaremos de algunos de estos episodios donde la seducción juega un rol dentro de la no liberación espiritual cosa que siempre me ha parecido un enorme absurdo de las religiones orientales no que el amor físico que la sexualidad el placer que es uno de los factores más humanos sea tan anti espiritual precisamente porque es humano bueno en 1966 durante la cúspide más o menos de la revolución cultural china mao dijo lo siguiente necesitamos más son wukongs para irrumpir en el palacio celestial esta fue una cita cuando mao quería incitar a la guardia roja si le suena como red ribbon guardia roja y algo parecido bueno ya lo saben a atacar el partido oficial de china uno de los generales del ejército rojo de mao lo se llama lo xiaohai abiertamente dijo que mono era desafiante contra las figuras autoritarias y que era una figura esencial para los jóvenes revolucionarios así de importante fue mono en la modernidad tampoco sobra decir que hubo un programa chino más o menos de la década de los 80 principios de los años 80 del siglo 20 que trató de adaptar esta obra a televisión esto un poco antes de que surgiera por supuesto dragon ball que es más o menos de que será principios mediados de los años 80 y hay mucha influencia de san wukong en kung fu panda la idea de un ser animal inadaptado en un grupo de animales que necesita alcanzar una meta de conseguir un rollo de texto místico para mejorarse a sí mismo y honrar a los cielos bueno pues eso está directamente tomado del rey mono si es que han visto y les gusta kung fu panda ya saben más o menos de dónde proviene esta inspiración ahora antes de terminar el día de hoy tengo una pequeña nota final sobre la traducción que estaré usando ya saben que me gusta darle crédito a mis fuentes y esta es una fuente importante porque la vamos a estar usando por muchas semanas de principios de este año 2022 ya se los dije no vamos a usar la versión de 100 capítulos de viaje al oeste uno no puedo conseguirla dos sólo puedo conseguirla en digital no leería mil y tantas páginas en digital porque aprecio mi vida y mi tiempo no quiero conseguirla físico y no puedo adaptarla a este medio sonoro sería imposible y sería cansado no sería imposible pero sería cansado la versión original de 100 capítulos de viaje al oeste que se publicó en 1954 no es la que vamos a usar existe una versión anterior de 1945 que fue abreviada o es más corta que la versión de 100 capítulos y que fue la primera versión traducida en 1945 esta versión de menos de 100 capítulos fue traducida al inglés por arthur waley de esta versión abreviada original o más vieja se hicieron otras versiones más pequeñas entre 1977 y 1983 en 1983 la universidad de chicago publicó una traducción ahora sí de la versión de 1954 la versión de 100 capítulos por el chino americano anthony y estas dos versiones estas últimas dos versiones que acabo de mencionar fueron usadas como fuente de inspiración para la versión resumida que yo estoy utilizando la versión que yo estoy utilizando es una versión traducida por una chica que se llama julia love es una traductora que toma la versión en chino de la digamos la edición más corta de viaje al oeste que son sólo los 30 capítulos por el capítulos principales y los retraduce a un lenguaje más o menos sencillo y moderno con algunos chascarrillos que claramente se ven agregados para la modernidad con algunas explicaciones y paréntesis que facilitan la lectura en alguna otra ocasión ya intenté leer la versión de 100 capítulos de viaje al oeste y fallé miserablemente porque es pesada es aburrida tiene repeticiones hay capítulos completos donde los personajes sólo le cuentan a otros personajes lo que hicieron en el capítulo anterior y son páginas y páginas de repetición entonces vamos a usar la versión de julia lovell publicada en inglés por penguin a random house una versión abreviada de los 36 capítulos nucleares que es de menos de 400 páginas esta versión que estoy usando son cerca de 360 más o menos páginas que es más o menos el equivalente a uno solo de los tomos de la versión completa original en esta versión abreviada se omiten muchas descripciones pero también se omiten lamentablemente uno que otro momento memorable encontré por ejemplo una mención a que hay un capítulo donde cerdo se mete a un harem y las mujeres lo seducen y viene todo este rollo de su sexualidad y todo y este no está incluido en los 36 capítulos esenciales si hay algunos capítulos de corte sexual específicamente hay una sección cerca del final donde los personajes van a la tierra de las mujeres que es muy interesante creo que es una de mis secciones favoritas de todo el libro pero hay ciertas cosas que lamento me atrevo a decir que no están en la versión 36 capítulos pero de nuevo ya con la de 36 capítulos tenemos más material entre manos del que necesitamos entonces si ustedes quieren buscar una versión no resumida es muy fácil pueden hacerlo en línea existen epops movis pdfs de estas versiones originales son libres de derechos son gratis porque son traducciones muy antiguas y son textos muy antiguos adelante pueden ir a buscarlo hay páginas de internet que tienen subidos en línea completos en inglés o en español los capítulos los 100 capítulos completos pueden ir a buscar la lista de títulos y simplemente divertirse con los títulos de los capítulos desafortunadamente como les digo no vamos a tener a cerdo siendo seducido en harem no vamos a tener el capítulo donde mono tiene que irrumpir una partida de fútbol jugada por un nido de arañas pero si vamos a incluir muchas muchas otras aventuras de mi parte puedo decir que trataré de hacerlo más amena esta adaptación explicación relato plática charla de estos 36 capítulos esenciales trataré de resumir lo más posible de expandir en los puntos donde sea importante contar algo y pues voy a buscar eliminar toda paja y relleno innecesario para agilizar esto y tratar de hacerlo lo más conciso posible si ustedes quieren una versión docta en un lenguaje muy conservador y antiguo de viaje al oeste quizá este no sea el lugar para obtenerlo pero si siempre han tenido curiosidad de saber de qué se trata viaje al oeste y no quieren dedicar semanas o meses enteros de su vida a enterarse por medio de una lectura pesada este sí es el lugar donde van a obtener lo que buscan esto fue el primer episodio de viaje al oeste debajo el puente del troll yo soy sergio vicencio y estoy aquí para hablarles de monos de arena de cerdos de monjes de magia y de una de las historias de fantasía más importantes de nuestro mundo humano que utiliza por supuesto el factor animal para recordarnos que somos imperfectos y que eso no necesariamente está mal gracias por escuchar esta semana primer episodio del año 2022 un año que podríamos decir no puede ser peor que los anteriores pero siempre podemos sorprendernos para mal les deseo un gran año 2022 un gran arranque de todos sus proyectos que esta frescura invernal represente algo que remueva las cosas viejas de sus vidas gracias por escuchar gracias por el apoyo todos los mecenas nuevos son bienvenidos ustedes hacen de mi vida algo mucho más divertido y mejor porque puedo dedicarle tiempo a aprender y a estudiar este tipo de cosas y estoy eternamente agradecido nos escuchamos la próxima semana en el episodio 2 de viaje al oeste para hablar de el origen de todas las cosas algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10 mil piezas de música de media solutions todo el crédito a sus respectivos creadores la locución la producción y la música original de este programa son creadas por sergio vicencio ve a patreon.com diagonal sergio vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional ahora comisionar cápsulas episodios y temporadas debajo el puente del troll es más fácil desde la tienda de patreon ve a patreon.com diagonal sergio vicencio y dime qué hacer también puedes contactarme directamente por redes sociales o correo electrónico búscame como arroba recuadro blanco en twitter e instagram o como sergio vicencio en youtube para darme tu opinión sobre este podcast bajo el puente del troll